El condado de California cierra la cafetería de la iglesia del pastor John MacArthur. Lo cierto es que con esta noticia la iglesia sucede con o sin café. El Señor Jesús proclamó que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerían contra la verdadera iglesia. En medio de un conflicto entre la iglesia y el estado, en particular la iglesia de John MacArthur, y los gobiernos estatales y locales donde reside su iglesia, la resolución de la iglesia se está fortaleciendo frente a la profunda persecución. A principios de este mes John MacArthur denunció que a pesar de las órdenes ejecutivas del gobernador de California, su iglesia no se sometería y continuaría reuniéndose. Más tarde surgieron inquietudes sobre el posible cierre de la iglesia. Ahora parece que han cerrado la cafetería. El cierre no figura en el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, pero apareció una imagen donde dice que se cierra al público la cafetería de la iglesia de John MacArthur. Ha circulado en las redes sociales estas capturas. Se ha confirmado por lo menos legítimamente por un miembro personal de Grace to You. Por otro lado, parece que Mark Dever de Nueve Marcas ha estado en contra de la decisión de John MacArthur de seguir reuniéndose a pesar de las restricciones y persecución del gobierno de California. Por lo general los cristianos se apoyan mutuamente en momentos como estos, pero no es así con Nueve Marcas de Mark Dever. A pesar de todo lo que John MacArthur ha hecho a lo largo de los años por el cuerpo de Cristo y a pesar de la obvia hostilidad que crece en el gobierno hacia el cristianismo, Mark Dever desató su propio bulldog para perseguir a la iglesia de John MacArthur, por decirlo de alguna manera. Jonathan Lehman de Nueve Marcas publicó un artículo criticando el movimiento de MacArthur de seguir reuniéndose a pesar, como dije antes, de la persecución del gobierno de California. Jonathan Lehman de Nueve Marcas y Mark Dever han sido criticados y señalados como hipócritas por no apoyar bíblicamente lo que el pastor MacArthur está reclamando ante las autoridades. Jonathan Lehman ha comparado hipócritamente para estar en contra de lo que el pastor MacArthur dijo y ha comparado lo que dice en Romanos 14 del hermano más débil. Pero lo raro de todo esto es que Jonathan Lehman ha sido expuesto también por Phil Johnson de Grace to You, donde Phil Johnson dice que es raro lo que está pasando con Mark Dever y Jonathan Lehman, que son de Nueve Marcas, porque Phil Johnson ha dicho que parece inconsistente con el espíritu central de las marcas de una iglesia saludable, ya que Jonathan Lehman ha estado en una protesta en días anteriores. La protesta se llama Fight the Works DC y este Jonathan Lehman estuvo en esta marcha. Él estuvo en esta marcha, pero sin embargo ha salido a criticar la decisión de la iglesia de John MacArthur, de la congregación del pastor John MacArthur. Phil Johnson, entonces, salió a exponer a Jonathan Lehman, de Mark Dever, de Nueve Marcas, diciendo que estaba promoviendo y participando en una protesta masiva. Y hoy, dice Phil Johnson, que Jonathan Lehman está lo suficientemente preocupado por una iglesia de la costa oeste que se reúne para adorar, para advertir contra ella, parece inconsistente, dice Phil Johnson, con el espíritu central de las marcas de una iglesia saludable. Por otro lado, Mark Dever salió a decir también que Jonathan Lehman estaba discutiendo conflictos entre la autoridad bíblica del estado y de la iglesia. Pero el pastor John MacArthur ha justificado bíblicamente su punto y su decisión de seguir abriendo la congregación para que los cristianos se reúnan en el Señor Jesús. Como dije antes, Jonathan Lehman ha sido criticado por estar junto a otros evangélicos de justicia social, donde muestran sus prioridades promoviendo protestas neomarcistas. También se dice que esta no es la primera vez que Jonathan Lehman muestra su tendencia a adoptar la política de identidad racial. Entonces, las prioridades parece que revelan mucho más sobre alguien que apoya las causas neomarcistas como más importante que la iglesia que se tiene que reunir bajo el mando de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Cuál es la hipocresía de todo esto? Es que el liderazgo de Nueva Marcas demostró sus acciones, por sus acciones, que las protestas raciales son más importantes que la reunión de la iglesia. Entonces, mientras sus iglesias se encogen de conformidad con los mandatos del gobierno, los pastores de muchas iglesias evangélicas de la élite salieron a las calles como ellos a protestar en una protesta racial. Aquí es donde muestran su prioridad en relación a una defensa política de izquierda que es más importante para Nueva Marcas que la reunión de los santos. También tenga en cuenta que Mark Devers cerró su iglesia hasta principios de junio y ni siquiera tuvieron servicios en línea y Jonathan Lehman, como dije antes, ha ido a protestas raciales. ¡Suscríbete al canal!